Norteamérica, un calzón blanco el campeón en 1 o 2 en las listas mundial Estos 2 pero 15 de febrero de 19 último round Derechazos seguidos, la pelea que presta estelar Renato García, que lo boxeo a decisión dividir Unas, bichoblos o fórmulas que son dos y Estamos en el roce El bonito Dr. Cary le está en su título con tanto peso La báscula previo a 146 y medio, no sabemos si se debe a que Inteligencia, el río del RIS Mantequilla Napa, desde 1900 íbamos en acción Amante en el año 72, el átero Acum Rín y posiblemente tenga problemas en su pelea con el indio López Las montañas de San Jacinto Su golpeo López El trecejo Farol El trecejo Frente de pelea, fue Billy Bacchus Cada vez en la frente Con el solo golpeo Le abre Y se encuentra en su esquina, está ocupada en la pelea con Arturo Lombre En la esquina para, hoy pertenece a la cuadra de Mantequilla Nápoles Y hoy vemos a Mantequilla Nápoles en tus piernas Y en Routis Cox El entrenamiento que a punición de la 147 La mención de que hiciera en el round anterior un servidor y heredero de López Don López está haciendo Cortesía de Spanish Quince desde el fabuloso Dos veces lo han cruzado con la derecha en el reñal de peligro para Nápoles Y de que está muy esta noche El promotor de Francia El mayor nombre Saben de quien se trata Los Monzón Se trata de esta noche Se encuentra acá Su ex manejador De obtener la firma Es vaya a Francia Que hemos hecho Por Pelé Defendiendo su título frente a Coyer Mene Ya presenta un ápoles sobre la ceja derecha Con un mayor potencia en su gol No Han armado a su velocidad Volvió y lo prendió el indio Y es con la guardia baja Y por el mismo Tener problemas con su Y tal como le decíamos Peligrosa Y se acaba de cortar José Manecimino Al título mundial Pero Nápoles Tratando de dar su Después de ver que está cortado Bastante Pero está haciendo un trotis play O Mohamed Ali Tenido Con Ya que De todos es sabido que Muy pocas ocasiones Ha salido cortado Aquí hay que El intercambio de golpes A la mejor parte Y nuevamente Y man Que esa cortada le puede costar El intercambio de galpes Un golpe que Con Nápoles Cuando le conecta Los golpes de López No llenan Bastante cabeza Intercambio de golpes Igualmente Nápoles con la mano Y que la cabeza De Líndio También está trabajando Sigue el campeón Tratando de forzar La pelea A Líndio López Quien tiene que ir En reversa Y ahora Y ahora una bonita izquierda De Líndio López Otra izquierda De Líndio López Preciosa Y ahora De izquierda Y ahora Sí que sonó A Líndio López Lo prendió En plena mandíbula Líndio está Sosteniéndose Una izquierda Preciosa Se estrelló En plena mandíbula De Líndio López Y ahora Sí lo tiene Nápoles Tasticándole a las manos Contra el encordado Ahí vemos A Nápoles Creción Creciéndose Después de que está cortado Se está creciendo El calzón blanco Ernie El Líndio López Que nació el día 25 Para Estados Unidos De Norteamérica Cerca de 17 Una sobre la ceja En el párpado derecho La otra sobre La mayor ventaja De esas dos cortadas El round anterior El Líndio trata de defenderse Pero vemos que suca El peso La división Mantén Lo estuvo Fue él Ya que él Es un welter chico No es un welter grande Se para Rojo vivo Y ahora Trendió Nápoles Ahora es el Líndio Que trata Y Sierda Sabe que está en Slot Tienda su paso lateral Izquierda Una de las mejores Armas que tiene Nápoles Y ahora sí El campeón Trata de hacerse No ambate Lleva hacia atrás Dicho paurino No hay séptimo Título mundial Mismo que en el Deisbol Tampoco hay séptimo El Líndio La esquina del campeonato En su cara Ya cruzado de derecha Ya vemos que López Nuevamente con la mano derecha Ahora con la izquierda Con la derecha Intentando de golpe Está sacándola muy rápidamente Atrás al Líndio López Muy linda Precioso Tendido El Líndio López Fulminante 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 Tequilla Nápoles También se encuentra Cuco Conde Está aquí Rápido Tendido 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 Gracias.